El Congreso le cumple al país. Después de escuchar en la plenaria del Senado a los tres candidatos a magistrados de la Corte Constitucional, la corporación eligió. Luego de una audiencia pública que duró más de cinco horas, la plenaria del Senado eligió a la nueva magistrada de la Corte Constitucional. ¿Declara la plenaria la elección de la doctora Diana Fajardo como magistrada de la Corte Constitucional? Sí, lo declara, señor presidente. Con 48 votos a favor, los senadores eligieron a la abogada Diana Fajardo. Mi empeño es ser un juez transparente, independiente y poder garantizar el compromiso del constituyente primario que inspiró esta nueva Constitución. Algunos senadores afirmaron que esta nueva elección fue la más adecuada, pues contribuye a la implementación del proceso de paz firmado con las FARC. Vamos a tener la certeza, la absoluta certeza, de que va a ser cumplir el artículo 22, que es mantener el derecho fundamental de la paz. Hay que decírselo al país, la doctora Diana Fajardo ganó limpiamente y la votación así lo demuestra, fue una votación apretada, quiere decir que cada senador votó como consideró debía votar. Bueno, una decisión que hoy ha tomado el Senado de la República, una persona idónea, una gran mujer, no solo su formación, sus cualidades como persona, como ese gran ser humano. Para otros, el Congreso no fue autónomo a la hora de votar. Nos parece muy grave que la independencia de los poderes se esté perdiendo. Parece muy triste y aquí, descaradamente, no solo se promovió, se presionó, sino que lograron su objetivo y era que las FARC tuvieran presencia también en la Corte Constitucional. ¿Qué le espera al país con este tipo de ejemplos que está dando el Congreso? Se espera que la nueva magistrada cumpla cabalidad, su función en pro de la sociedad y la paz.